Si vuelvo a equivocarme, si vuelvo a sonreír Para después estar careteando con los demás Es pura coincidencia, el teatro ya cerró Y con el telón se quedó ese triste final Pero igual siguen doliendo sus palabras Igual siguen doliendo escuchas vos Fuego, química, su muerte o desaparición Pero igual siguen doliendo escuchas vos Un mundo diferente, sentimientos emergentes Anclados por su ego criminal Blancas cicatrices, bien alegre pocos grises Así parece mi cielo cuando no existís Pero igual siguen doliendo sus palabras Igual siguen doliendo escuchas vos Puedo fingir su muerte o desaparición Pero igual siguen doliendo escuchas vos Igual siguen doliendo sus palabras Igual siguen doliendo escuchas vos ¿Puedo fingir su muerte o desaparición? Pero igual siguen doliendo suerte o desaparición Pero igual siguen doliendo escuchas vos Me da igual, sigue doliendo escuchar su voz